Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve en terredor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve en terredor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad 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 Gracias por ver el video.